Buenas a todos, soy de los rateros, bienvenidos a mi canal, estamos en Kingdom Come Deliverance, capítulo 21, y vamos a ver si conseguimos pasarnos el combate con tapón. He conseguido llegar con algo más de vida, pero no sé si conseguiré ganarle porque es jodidamente difícil. Tengo que intentar hacer el combo de combate que creo que era abajo izquierda, vamos a mirarlo, jugador, combate, aquí, este es para espada larga, este es para espada corta, ¿qué arma llevamos? Una espada corta, vale, espada corta, es, es tocada, golpe, golpe. Uh, vaya lagazo. No, tío. No, es que mira, tío, me ha destrozado, bueno, que me mate, que me mate porque además me ha dado como un lagazo. ¿Me ha dado como un lagazo raro? Venga. Qué raro. Digo, le ha dado ahí una pájara, se ha vuelto un poco loco. ¿Qué? Y me pega él. Es que... Me hace contraataque. Me... No, el contraataque este me jode muchísimo, ¿eh? No. No, tío, es totalmente injusto. No, tío. Venga. Vamos ahí, con la estocada power. No. No. No, venga ya. No, tío Nada, consigo quitarle Un tercio de la vida Inventario Jugador Combate Defensa Trevecer a un enemigo en combate cerrado Se dañe 15% su arma No Agarre firme Bloquear los golpes de tu oponente con el escudo Te costará 15 Bloquear los golpes de un oponente Con tu escudo Le costará Oh Me ha hecho el contraataque Me hace el contraataque y me destroza Vale Si bloqueamos un par de veces Con el escudo subiremos la defensa Y podremos tener Una oportunidad Más para Vale Bien, bien No 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 El contraataque este me jode muchísimo No 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 Venga ya Totalmente injusto No 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 Es que tiene El contraataque este de 3 o 4 golpes Que no sé No sé cómo pararlo No sé cómo pararlo De verdad No 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 What? Nah, nah Es que además Me mueve Nah, nah, nah He fallado Además he fallado todas las flechas Que me mate Mátame Venga, mátame ¿Por qué no me ha matado? ¿Qué ha pasado? ¿Lo he matado? ¡Ja! Le he dado un flechazo y le he matado ¡Ja! ¡Sí! ¡Sí, señor! Soy el maestro del arco Un flechazo y le he matado Y ahora le gano con la espada No te lo crees ni tú ¡Vamos! Bueno, da igual Lo importante es que lo he matado Ahora sí que tienes contraataques ¡No! O sea, je... ¡No te lo he matado! ¡No te lo he matado! ¡No se ha terminado todavía, chaval! ¿Ahora dónde está mi espada? ¿Qué has hecho con eso? ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Venéte en la muerda! ¡No se ha terminado! ¡Felicidades! 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 ¡Pateando un caballo muerto! ¡Sin ayuda! ¡Sin ayuda! ¡Sin ayuda! ¡Buenos palabras! Me sorprendió. Era un montaño de un hombre. Era el que atacó a Noyov. ¡Y me pegó tu espalda, señor! El pensamiento me cruza mi mente. ¿Qué te dijo? ¿Qué? ¿Bien? Si. Si. ¿Bien? Vale. Solo era un peón Yo creo que estás bien, señor Bueno, chico Vivimos para luchar otro día, ¿eh? Es el miedo que te dejó, chico Espérate, debole Ahora, lo ponlo todo detrás de ti Un decente cristiano no debería crecer en esas horrors No lo pego, señor Nunca quiero olvidar de esto El tiempo ha llegado para esos mis hermanos de frío para pagar lo que hicieron con nosotros Estás bien, mi chico. Pero primero... Nos reuniremos después en el upper castle en Ratte, y luego decidimos qué hacer después. Pero venga lo que pueda, te hiciste un buen trabajo hoy. Nos hemos reventado, nos vamos nunca a reparar. Pero bueno, a ver si me dejan saquear, y sobre todo... Me pregunto qué tal Teresa, ¿vale? Luego lo he desbloqueado, ¿no, Alexis? Pero sí, me ha mantenido bien alimentado. Pagaréis por esto. Es hora de hacer la siguiente parte de nuestro plan. Dime la palabra. Sí, señor. Lechazo en el ojo, GG well played. Nos hemos llevado buenos espadazos, ¿eh? Por eso... El arco, el arco está OP. Arco for the win. Venga. Hay que termine de cargar. Vale, bien. Tapón. Inventario. Caballo. Vamos a echar un vistazo. ¿Cómo está esto? Está todo reventado. Caballo. Eh... A ver. Tengo que tener aquí. Dámelo, dámelo. Y aquí, yo quiero usar esto. Este objeto está demasiado dañado para repararlo. Vale, tenemos casi mil monedas. Somos bastante ricos. Tenemos cositas. La pena es... Eso, que no me ha dejado acabar de saquear. Pero creo que me he llevado bastantes flechas, ¿no? Hay un par que son robadas, ¿no? Símbolo de robado sale arriba o abajo. A ver. Vamos a mover esta al caballo. Vale. Era esa. Vale. Eh... Caballo. Tiene de todo. Nuestro caballo tiene de todo. Me voy a inventar. Vamos a dejar... Eh... Flechas. Vamos a dejarlas un montón. Me voy a quedar solo las... Las de calidad estas. Calidad alta. Espada de burgués manchada en sangre. Vale. Y estaría bien ir a reparar porque tenemos la cota de malla... Reventada. Todo reventado. Vale. Hemos completado bautismo de fuego. Guarda... Guarda el arco, muchacho. Vale. Mapa. ¿Dónde estamos? Primera. ¿Estamos en rataje? Estamos en rataje. Bien. El... El armero. Vamos a ir a ver... Al armero. ¿Qué en rataje es donde la liamos? Con un pequeño robo que hicimos... Que salió mal. La... La liamos mucho. La verdad. Pero bueno. Vale. Eh... Vamos a ir... Aquí. Hablar. Vamos a hablar con este. Y vamos a que nos repare las cositas. Vamos a darle a ver si nos puede reparar nuestro equipamiento. Y después vamos a ir al armero a reparar antes de seguir porque tenemos todo destrozado. Uff. Bien, bien. Me alegro de habermelo pasado. Ayer... Estuve intentando 20 minutos más combatir y no... Acerca de las reparaciones. Vale. Este artesano no puede reparar un objeto tan dañado. Vale. Lasz, vale. ¿Cuánto me cuesta repararlo todo? No pagaré... Más de 15. Estamos en... bastante en buen estado. Naturalmente. Uy, estamos sucios de sangre que no veas Te pagaré once y medio ¿Acepto? No me vas a convencer con eso Y me baja a quince Oferta final Acepto Bueno, eso es un precio decente Me siento bastante hungry Uy, estamos un poco hambrientos, eh Pues vamos a comer Tenemos comida, a ver Esta manzana está mala Vamos a tirarla Y nos vamos a comer este pan Y una manzanilla ahí buena Y ahora estamos bastante bien Y... ¿Dónde está el armero? El armero debe ser por detrás, tal vez Oh, maldita Tienes pinta sospechoso, eh ¡Ey, qué mierda! ¡Jesús! ¡Hey, Henry ha venido a vernos! Y si no, vamos a comprar Una armadura Mercader Sastre ¿Vende solo... Solo ropa? Yo quiero una armadura buena ahí Quiero ahí... La armadura de Lord Por favor A ver Hablemos de negocios Armaduras Vale No, esto parece ser ropa, eh Un placer A ver, vamos a echarle un vistazo al mapa El espadero Yo quiero alguien que me... Que me dé una buena armadura El herrero, tal vez Cazador bugueado este Espadero Taller de alquimia El botánico Mercader Misiones Vamos a ir a... A ver al armero A ver si este me puede forjar una... Una buena armadura Y de ser así Venderemos todo Y nos haremos ahí Con una señora armadura Como Dios manda ¿Dónde hay que ir, por cierto? Hay que ir aquí Pues mira, no Pues nos va a pillar de camino y todo Para seguir avanzando en la historia Así que, genial Vale Nos estamos cansando En principio estamos bien alimentados, eh Venga A ver Hablar Señor herrero Quiero una armadura Hablemos de negocios Vale, vender Comprar Quiero Armaduras ¿No vendes? ¿En serio no me vendes nada? ¿Qué llevo yo? Un desto común Pero el mío está al 100% Lo hemos reparado Vale, necesitaría unos antebrazos ¿Tienes antebrazos? No tiene nada No vendéis Vendéis basura A ver Esto de aquí ¿Cómo funciona? ¿Y no? ¿Qué le hacemos? ¿Gracias? ¿Qué le hacemos? ¿Aquí te haces Hable ¿Verdad? ¿Tienes antebrazos ¿Tienes antebrazos? Vale 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 Ostras, tú Que para afilar es Jodidísimo, eh A ver Buah Para afilar el arma Tienes que afilarla De verdad Es muy jodido Me gustaría hacerme Con una armadura De verdad A ver Que otras ciudades hay Que pueda comprar Una armadura Aquí hay un herrero No sé Después iremos a ver Es aquí Es aquí El gran salón Venga Vamos a avanzar en la historia Yesssss Vale Bien Vale Vale Son monedas falsas Son falsas Eran monedas falsas Maledas falsas Maledas falsas Maledas falsas Maledas falsas Vale Bien Bien De acuerdo Ahí nos veremos Bien Bien Vale Voy A guardar en el caballo A ver Inventario Y caballo ¿Cuánto peso lleva? Cota de maya Vale Vamos a ir A un comerciante Vamos a vender Un montón de cosas Y vamos a comprarnos No me va a salir Vamos a comprarnos Ropa limpia Ropa normal Nada de combate Vale Para ir a Hablar con Con Teresa Vamos a hacer Un poquito la misión De De cortejarla Y a Y a ver Vamos Raudos Hacia Por cierto No sé si he subido De nivel No tengo habilidades Vale Combate Habilidades Forzar cerrador Al nivel 2 Herbolistería Nivel 5 Lectura Al 3 Mantenimiento Al 2 Venga Vamos a irnos De compras Para poder hacer La misión A ver Lo primero El armero No Al de las espadas Justo antes De De comercial Con él Nos vamos a poner aquí Vamos a hacer aquí Inventario Caballo Y que nos lo dé No Las flechas No Las flechas Te las puedes quedar Vale Y ahora el caballo Pesa 70 y pico ¿Cuánto pesa esto? Qué claro Es que estos son 9 con 2 Tenemos un montón De flechas Bien 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 Los arreos estos Es que esto La silla sencilla Pesa 35 Joder Bueno Vamos sobrecargados Pero Quiero negocios Vamos a vender cosas Vamos a vender Un puñado de cosas Hablemos de negocios Vender Vale Esta Y esta te la vendo Estas dos me las voy a quedar Y armaduras No me las quieres comprar No Vale Y yo quiero comprar Armaduras no tienes Tienes alguna espada Así guay Espada de caza noble Espada de herodes ¿Qué es? Una espada larga Me gustan más las cortas ¿Esta qué es? ¿Esta es corta? Y parece chula Perforador Remanador de almas Es la que tenemos No ¿Sabes qué? La vamos a dejar así Esta que es Una espada Espada larga Lo vamos a dejar así Vamos a venderle Venga Sin regatear Tu reputación con este Vamos a subir la reputación Que lo tenemos a 41 Con este no Vamos a hacerle una propina Para que esté contento Dame 50 Y ya está Aquí Y algo Para tus problemas Gracias Un milíndas veces Perfecto Perfecto Vale Y ahora vamos Venga Vamos a ir a caballo Porque nuestro caballo va Súper rápido Mira, mira, mira Mira esto, mira esto Este caballo es la hostia Vale, ya me lleva Todo, venga Vamos allá Hablemos de negocio Vender El El arco cumano este Pega más Pero no puedo usarlo Así que ya mataremos Más cumano El remanador de almas Sabes que sí Se lo vamos a vender No lo quiero No lo quiero Esto es para vender Esto es para vender Todo lo que no llevo equipado Es para vender Vale Y comprar Es que no tienes Nada, ¿verdad? En seres Pala de ladrón Flechas Palas No No tienes Nada ¿Y esto por qué no lo puedo? Vale Pues nada Eh Tu reputación es 49 Vamos a Vamos a Vamos a hacer una propinilla También a este Hay que regatear Siempre ¿Puedes hacer algo sobre el precio? ¿Por qué no? Venga 125 Aquí Con un poco Con un poco Para una buena Máser Gracias Un milíndas veces Vale Bien Ahora Vamos a ver Si nos puede reparar Cositas Porque Porque estamos Reventados Estamos reventados Reparaciones Seleccionar Seleccionar Y seleccionar 200 Vamos a regatear 200 es muchísimo 200 es muchísimo Hablemos del precio Hablemos del precio Bueno Podemos probarlo 185 Desde que eres tú Bueno Un poco más Y Vamos a llamarlo Un negocio 200 Eh 195 Sí señor Bien Pues hemos Lo que hemos vendido Lo hemos gastado En reparar A ver nuestra armadura Cómo está Vale Eh A ver Los guantes La cota de malla Bien 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 Estamos Estamos genial Vale Las calzas estas Están hechas mierda Que nos falta más El gambesón este Esto nos lo debe Es el zapatero Que casi que se lo vamos a ir a vender Venga Caballo Hoy toca irnos de tiendas Vamos a A reparar Nuestras armaduras Y demás Porque las teníamos ya hechas polvos Y posiblemente por eso Nos hacían tanto daño El zapatero ¿Dónde estaba? Más hacia arriba Más hacia arriba Señor zapatero Es este de aquí Cuidado gallinas Sí Tiene toda la pinta Es este de aquí Mercader Zapatero Buenos días Zapatero A ver Quiero ver Que botas tienes Y depende que botas tengan Me reparan las mías ¿Vale? Botas altas Ostras Son chulas estas A ver En seres de zapatero En seres de zapatero pequeño A ver Zapatos silenciosos Oscuros Zapatos de noble Oscuros Defensa destocada Cuatro De elegante Nada Los zapatos de noble Son los que teníamos A ver A ver A ver Montar Las de cuero Estas Botas altas Son Pueden ser chulas Pero vamos a llevarnos Las de noble Zapato de noble Oscuro ¿Cuánto cuesta? Ah Mil No puede ser No puede ser Venga ya Vámonos Pero que locura Es esta No 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 Te voy a vender Mis zapatos de noble A ver A ver Espera un momento Un momento Cuanto cuestan Los zapatos de noble O vamos a mirar Si encontramos Algunas mejores Botas de montar Otras de montar oscuras Las botas de caza Las botas altas estas son peores Las botas de cuero Están bien Pero son 400 Pero que caro es todo Botas de montar oscuras Nada ¿Sabes qué? Zapatos de noble son 120 Yo creo que repararlo Nos va a salir más barato Si lo encontramos Por menos de 120 42 Reparar Y Vamos a darle A cerrar trato Directo Perfecto Vale Y ahora ¿Cómo vamos? Armadura Vamos mejor Vamos mejor ¿Cuánto oro nos queda? 900 900 y pico Vale Armero Y armadura Pequeños Vale Esto Lo vamos a mover Al caballo Y la pala También Esto se puede quedar Esto Esto lo puede guardar El caballo No podemos dejarlo en el caballo Vale Vaya por Dios Vale Tenemos que Conseguir Los gambesones Y esto Vale ¿Qué haces caballo? ¿Por qué te has metido Para aquí? ¿Qué intentaba? Voy a beber agua Vale Vámonos Raudos A A reparar Vale Ahora ya estaremos Más o menos Bien equipados Porque Supongo que Llevábamos la cota de malla Que nos hacía ir lento Pero no nos protegía Porque estaba Destrozadísima Y ahora Con Con esto Yo creo que ya Los combates Serán Más sencillos Vamos a lavarnos Ya que estamos También un poco Vale ¿Qué ha pasado? ¿Qué estás cargando ahora? Me he lavado Solo Vale Y aquí tenemos A un Mercader Me lo marca Como si estuviera No Estamos Estamos en el De esto Hablemos con el sastre A ver Sastre Quiero Cosa guapa ¿Eh? Pero no me cobre Diez mil millones De Un capo Las botas De noble Oscuras ¿Cómo se nota Que son de noble Y les cobra Mil millones Las botas De noble ¿Qué necesitas? Hablemos de negocios Vale A ver Yo necesitaba Calzas verdes Elegantes Azules Vale La capucha La casaca Casaca negra Esta De hecho va en ese hueco Y Y queda uno Vender A ver Esto Esto que me da Defensa Nada Nada Hay que reparar Hay que reparar Lo único que podemos cambiar Son las calzas Le vamos a vender Los pantalones Le vamos a vender Los pantalones Y el gambasón Este No el gambasón Deberíamos De De arreglarlo Y los pantalones Quiero Unos pantalones Que estén Más o menos Bien y baratitos Verdes elegantes Rojas y amarillas Grises Ceñidas azules No Verdes elegantes Son más baratas Venga Pues Añadir a la cesta Vale Pagamos Ciento Ciento y pico Vale Ahora quiero que me repares Cositas Vale Quiero que me repares Esto Y esto Venga Si Me parece correcto Bien Ahora en principio Vamos con La armadura Vamos a ponernos Los pantalones Vale Ahora vamos con la A ver si me quito esto ¡Bueh! Y esa piernecilla Y estos están limpios ¿Eh? Y todo Vale Vamos a ponernos Las perneras acolchadas Y bien Estamos Listos Ahora sí Que posiblemente Nos desequipemos Vamos a desequiparnos Cositas A ver Placas de cuerpo No llevo nada A ver Si me quito esto 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 y esto Me falta Una camiseta Hay que comprar una camiseta Para ir a nuestra cita Sastre Sastre Me falta una camiseta Venga Una camisetilla Hablemos de negocios Armaduras Camisa de lino larga No Camisa elegante Nos ponemos ahí Camisa verde Que somos Robin Hood Peter Pan Vamos a ponernos La camisa elegante Que no es muy cara Y Una casaca Negra ¿Por qué está más barata? ¿Por qué está menos negra? Casaca oscura Me gusta esta Chaleco exterior verde Casaca negra Vamos a Cogernos esta Y le damos Doscientos y pico Sombrero no quiero Y tabardos No Tabardos no quiero Tabardos Ya tengo el tabardo mío Así que ahora sí Vamos a regatear Porque Vamos a regatear Ahora sí que regateamos Vale, estamos preparados Vamos a ir En el siguiente episodio Bueno, llevamos ya 40 minutillos Vamos a ir a hablar con Teresa Antes de seguir avanzando Ciento setenta y cinco Doscientos treinta ¿Qué dices a esto? Va a tomar más que eso Para persuadarme A ver a cuánto baja Doscientos cincuenta Ves, ahora sabía Que nos hubieramos A ver Perfecto Vale, bien Ahora sí A ver Cómo quedamos Mucho mejor En cuanto se coloque Vale, bien Ahora sí Vamos mucho mejor Me he gastado dinero A lo tonto Vamos a ir con la camisa elegante Bien Pues nos vamos Vamos a dejarlo por aquí Vamos a quitarnos esta ropa Que no quiero que se me manche Vamos a llevar El gambesón Este y este ¿Y este por qué no está reparado? ¿Por qué no está reparado? Caballo Pásame Pásame Esto No, aquí inventario No hay nada con lo que Vale Pues nada Pásaselo otra vez al caballo Bien, vamos a ir así de momento Hasta llegar allí Y en la cita nos cambiamos Pero Ahora lo vamos a dejar por aquí Ahora sí Sin más dilación Gracias por ver este vídeo Suscribiros si queréis Compartirlo Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Vale Pues no quiere No quiere cortarse la misión ¿Has parado? ¿No has parado? Bueno